Iluminar el estadio con la energía de los aficionados es la meta del equipo de fútbol japonés Bicel Kobe. Paneles instalados debajo de algunas sillas del estadio capturan la energía kinética de los aficionados. El principio es relativamente sencillo. Cada vez que la persona salta o pisa, una serie de sensores recogen pequeños impulsos que son convertidos en electricidad. En un partido con pocas emociones, cada aficionado puede cargar hasta tres baterías pequeñas. Pero la idea es implementar estos paneles debajo de todas las sillas para poder iluminar el estadio durante los juegos nocturnos.